Un saludo a toda la familia de High Open Mic. Esta es la semana 93, semana de amores escondidos. Sora JR les interpreta, Si supieras. Si supieras lo que he hecho por venirte a ver. Si supieras lo que he dicho por verte otra vez. No te enfadarías nunca y no dudarías de mi amor por ti. Si supieras que he mentido por volverte a ver. Si supieras lo que lucho por poder salir. Piensan que soy muy pequeña para ser feliz. Nadie en casa me comprende, todos me censuran mi forma de ser. Si supieras lo que invento por volverte a ver. Cuando llegara ese día que no me sepa nunca más de ti. Cuando llegara la hora que salgamos juntos pero sin mentir. Y verte y hablarte cada vez que yo quiera. Y verte y hablarte cuando lo quieras tú. Si supieras lo que lucho por poder salir. Si supieras lo que lucho por poder salir. Piensan que soy muy pequeña para ser feliz. Nadie en casa me comprende, todos me censuran mi forma de ser. Si supieras lo que lucho por poder salir. Si supieras lo que invento por volverte a ver. Cuando llegara ese día que no me separe nunca más de ti. Cuando llegara la hora que salgamos juntos pero sin mentir. Y verte y hablarte cada vez que yo quiera. Y verte y hablarte cuando lo quieras tú. Y verte y hablarte cada vez que yo quiera. Y verte y hablarte cuando lo quieras tú. No, 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 no. Porque yo quiera la vez que yo 것ran. Y verte y hablarte cada vez que yo quiera.